Hola a todos, maestro del México, ¿cómo están todos? Soy el maestro Ganyong Lee. Bueno, hoy primero voy a presentar la presentación, aquí está Ceci Lee. Hola. Bueno, soy el maestro seleccionario del México. Mi nombre es Ganyong Lee. Que hoy más importante, el primer etapa, que nosotros de seleccion estamos preparando un proyecto para ustedes. Que hoy termina conmigo básico. Luego, miércoles va a Araculi. Y otra semana es Paola y Brian, ellos y Brian y Marco, a hacer practicar el entrenamiento. Pero lo importante es técnica con preparación. Ustedes ya saben, técnica básica, romántico, romántico, todo ya saben, pero cómo es exactamente el movimiento que hay que hacer. Eso va a ser hoy. Primero, estándito el entrenamiento. Primero, estándito el entrenamiento. Y, eh, enlisteamos. Ok. Primero, una mano. Primero, estándito el entrenamiento. 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 Ahora antes de iniciar, por favor, que mejor estén, solamente mirándonos, que usted lo hace mejor cuál es diferencia como preparación terminación totalmente mirando lo haciendo diferente entonces debe de ser ustedes mira yo pregunto a ustedes que tiene que hacer ustedes ok bueno que ha entrado mucha gente que hay más que han entendido no, nosotros ya empezamos. Golpe, yo lo vi mi experiencia que muchos años aquí trabajando de México que más de 20 años pero experiencia hay muchachos que fue dormeo o olimpiada aquí nacional o open que hay mucho falta básico hay mucho maestro mirando televisión o mirando youtube mirando en técnica pero es totalmente diferente el movimiento que mi experiencia hoy ponga todo de técnica ustedes por favor que alguno pregunta que tenemos 50 minutos de básicos 10 minutos de preguntas ok lo que sea bueno ejemplo ya sabe puso donde estaba el golpe eh hay mucho entrenamiento golpe que no importa ahora el golpe medio no exactamente ve a su atleta mira mi golpe uno parte uno como lo hiciste arriba así mira al lado cuando el golpe trae mucho el que viene arriba hacia abajo o la golpe se mete codo afuera bueno eso así mismo haciendo te va a lastimar que no avanza entonces como lo hacen al golpe la puño con jonkong con directo al centro mira al mil grado ese puño como entra en el camino o como sale donde sale la cadera donde sale el golpe la mucha gente mira como lo hiciste o arriba o tirando Eso primero está mal aprendiendo, nunca no avanza más. La golpe a derecho, recto, punto, B y puño. Cuando volte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Directo, cuando vea usted espejo, haciendo algún niño, mira, a veces golpea quiere rápido, que entra o asigura. ¿Cómo lo hiciste? Así no es. Exactamente tu calle, aquí está. Mi calle, otro lado, derecha, izquierda. Entonces, primero volte a practicar a tu facilita, practica esto. No se ve por los directos, como salgan, como salgan golpes. 1, 2, 1, 2. Vean mi puño, como se ve. 1, directo sale, directo atrás. Hay muchos muchachos que adentro, afuera o arriba. Así que hola. Ok, directo. Entonces con eso sale impacto. 1, necesito 4 energías. ¿Cuál? 1, velocidad de puño. 2, mi peso. Mi peso, 69 kilos con puño, peso. Y cadera, cadera. Son 3, velocidad. Con eso 4 debe ser entrar energía. No ni 1 ni 2. Velocidad, cadera, peso, fuerza. Intenso. A ver. A ver. Con esto golpe, haciendo. 1, 2, 3. Al centro de alto. Ok. 1, 2, 3. Hay mucha gente, cadera, como baila. Cuando golpe, tiempo, timing más. Golpe después, la cadera fuera. Golpe después, cadera fuera. Se paraba energía. Ya golpe. 1, al mismo tiempo, cuando golpe. A ver. Prueba ustedes. Este golpe. No directo ni aquí. Directo. No. Saliendo ahí. Ahí casi en mitad. Jala. No aquí directo. Entonces, para que estén. 1, cuando sale 1. Esa es técnica de selección. 1, viene 2. 1, 1. 2, 1. Rápido. Ok. Dos. Tres. 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 Ok. Eso golpe. Defensa baja. Ya termina el reglamento. Defensa baja. Primero posición de pie. Eso ya sabemos todos ustedes. Pero repite otra vez. Apsogi. 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 Un pie de distancia. Otro. Eso. Eso. Posiciones. Y pie medio. Depende 4 medio o 5. No problema. No tanto. No menos. Ok. Entonces posición de distancia. Un puño de distancia. Un puño de distancia. Un puño de distancia. Ok. Bueno. Cuál es la diferencia además de posiciones. Ve. Provea su atleta. o usted lo haga, uno preparamos no mucho, no menos, no mucho, no menos, ahí donde está el hombro ahí donde está el andar mío, ahí está arriba, lo afuera, si nunca lo haga, a poquito juega a ver prueba ahorita, aquí entra, no entra fuerza, a ver prueba, hay mucha gente que no importa ah, haré más aquí, así, si bonito, pero haciendo depender no entra fuerza preparamos, como lo hacen, uno, la mano suelta, eso que yo también, haré más aquí, depender va igual que golpe, como haré más aquí, arriba, hay muchos muchachos, si ya, como lo hiciste, como hola o fuera, no, adentro, cruzada, adema aquí, uno, uno, la mano, fuera, de cuerpo, no entra fuerza, ahí, suelta, dos, cruza, aquí, tres, ahí cruzando, ala uno, uno, y hombro, dos, ok, ahora, entonces, haré más aquí, un equipo, uno, entro, uno, mucho enfrente, dos, tres, no, prueba, no brazo, tampoco, no sube brazo, tampoco, ahora es mejor, hombro, mira, fíjate, solo ustedes, hágalo, haré más aquí, prepara, suelta, siguiente, jalando, tenso, a ver, ejemplo, uno, aquí, levanta brazo, aquí, siente, hombro, a la corda, está ahí, tenso, debe ser, una, treinta grados, cadera, y los hombros, tirada, automáticos, levanta mano, entonces, no siente nada, a ver, prueba, tres, uno, o, uno, ok, así es, entonces, entonces, la brazo, uno, cruza, cruza, vamos donde está, abajo, ni arriba, ni fuera, abajo, ahí, mete caldo, hombro, punto, puño, ruza, la puño, también, para, limpio, este, ahí, viendo, directo, viste, la puño, directo, mucha gente, arriba, y sabemos que, vamos, como, 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 viste, como, baile, no, uno, tencio, tencio, limpio, tencio, tencio, limpio, ok, tencio, limpio, uno, ok, debe ser, repite, uno, abajo, cruza, giro, uno, abajo, adentro del cuerpo, no tanto, no menos, nada, 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 nada Mucha gente, usted ve, su atleta está haciendo directo, levanta, a ver, levantalo directo, ¿cómo te sientes aquí? Tenso, ya no se puede más. ¿Por qué? Jalando, tenso, el músculo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nadar? No. Entonces no siente nada. Se llama natural. Uno. Dos. Tres. Trado. Uno. ¿Cómo hiciste? ¿Directo o no? Como atrás, puño un poquito a la. Arriba. Hacia arriba, a través de su muñeca, a su nariz, el inyuk, a extra nada. No mucho, no menos. Uno. Ahí. Dos. Uno. Mira, lo viste, hay mucho, cuando usted ve así directo, hombro, brazo al lado. Mira, uno, dos. Uno, dos. No, a mí es diferente. Uno. Uno, no se ve ni hombro, otro. No, demasiado tampoco. Treinta grados. ¿Cómo que treinta? Treinta grados. Y noventa. Treinta grados natural. Dos. Uno. Ahí también técnica, remaki, monton, maki, ojumaki, todo igual. Chiquito. Chiquito. Uno, ya, cinco, tres. Uno, natural, cero, 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 cero. ¿Cómo que cero? Cero, 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 cero. ¿Quién? ¿Cómo dice brazo? Cero, 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 cero. Directo, directo. Ahí pone el velocidad. Entonces, uno normal. Un atleta. Bonito, pero mira. Uno. Uno. Estirando todo. Dos. Ahora mío. Uno. Doble más velocidad, doble extra fuerza. Terminación. Este movimiento, monton, maki. Ahora, orgulli, maki. Preparamos. Hay mucha gente, muy abajo. A ver, prueba abajo. ¿Cómo te sientes? Natural. Ahí se llama jangol. La jangol arriba, no tanto abajo. Natural, porque cada quien cuerpo difende, tiene de brazo, músculo, o flaquito, o medio, hay mucha gente. Entonces, naturaleza, cuando chupas el cuerpo, así. Uno. Dos. Hasta ahí, 20. Así, vuelta. Giro. Todo. ¿Cómo hacemos? Maneca yo. Giro. Otra vez. Como ocho. Uno. Como ocho. Uno. Ocho. Uno. Dos. Ahí. Sigo. Uno. No es hacia abajo. Uno. Igual, treinta. Todos los básicos, treinta grados. Treinta grados, sigo. Uno. Si te dije al principio, que ustedes, primero manejan todos los brazos. Entonces, se sienten tenso. Treinta grados. Ocho. Pum. Otro. Dos. Igual, treinta grados. Uno. Cuando hacía terminación, su cuerpo sana. Es naturaleza. Uno. Dos. Tres. Que muñeca, por favor, la puño. Que frente, pelo, frente, hacia arriba. Un puño a distancia. Sin dobla. Dos. ¿Sí? Tres punto uno. Así, recto puño arriba, frente arriba. Un poquito diagonal. Ni frente, ni arriba tanto. No frente, ni atrás. Diagonal. 1, 2, 3, ok, este movimiento es Olgun Maki, entonces la verdad, la forma sale más Aremaki, Olgun Maki, Monchon Maki, Hang Song Naimaki, después de con filo de la mano, eso es, sale más de todo, preparamos Hang Song Naimaki, 1, igual, 2, hay mucha gente que vea, ¿Cómo lo hiciste? Vuelta, hace prueba ustedes, vuelta abajo, no hay otra vuelta, o así como Olas, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hace? 1, igual, 30 grados, mira, 30 grados, la pasa más boca, hay grados, mi dedo vea grados, línea, 1, 1, 2, go, ok, ok, yo, mi experiencia, hay mucha gente doblado aquí, ok, con este, haz de prueba, aquí entra fuerza, a ver dobla, usted dobla, aquí entra fuerza, o no, solamente dedo, aquí no, terminación, estira, poquito dobla, si dobla, si dobla mucho, no entra fuerza, filo, estiralo, cuando final, ok, 30 grados, bajamos boca, 2, entonces yo, no subí, no subí, no subí, no subí, ni abajo, hombro, dedo, levanta, todos los brazos, pregúntalo, fíjate, 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 no, suave, fúf, suave, fúf, no olas, la terminación, vea mi mano, aquí tengo, ¿Cómo lo hiciste? 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, la volja, la volja, igual, suave, fúf, la mano, su flexo, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 25, 20, 31, 34, 15,presidente, 16, 16, 17, 18, erwis, 21, 25, 21, 25, 21, 22, 25, 26, 18, Magic Equipo, 32, Hay muchasbelt Elena, throws, 21, 22, 20, 21, 28, 22, 27, от 2, 31, 22, 23, 29, 30, 28, 21, 28, 22, 28, 23, 21, 22, 28, 29, 16, 31, 24, 28, 32, 29, 26, 26, 17, 29, 27, 28, arriba ni abajo, línea, uno suave, dos, otra vez, suave, tres, suave, nue, suave paso, hombro, tres, tres, dos, tiro, yang shonai, maki, ok, esa técnica es duro, básico, fíjate bien, que forma después, si no sale movimiento, aparte experiencia, aparte técnica, porque usted sabe todo es básico, sale YouTube, sale todo libre, está todo, pero como la eso mejor es, eso yo ahorita haciendo por ustedes, por Federación de Mechino Seekwondo, ok, entonces lo le piste, hoy, número uno, defensa baja, rápido, ¿qué te presentaba? 30 grados, ¿qué dice? hombro, suave, la mano, no fuera, línea, arriba, directamente, directamente, esto, directo, le sale maki, ahí, ¿qué dice? cuatro fuerzas, ok, estira, uno, defensa monta un maki, ¿qué dice? estira tenso o no, prepara natural, natural, no tira, estira, natural, ni tampoco ni doble, así natural, uno, ¿qué dice? nadar, uno, dos, uno, tres, poi, uno, suave, siguiendo, suave ahí, ahí pega, uno, ahí dependa, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ok, hoy voy más aquí, uno, 30 grados, tira, cobo, te pega cobo, arriba, altura, uno, 30 grados, otro, otro, directo, otra vez, uno, dos, ok, ahora, jangson, 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 dame aquí, hoy, igual, uno, como si la seca de la, no tanto, no menos, fíjate, ¿cuántos grados? 30 grados, no demasiado, no necesario, uno, dos, uno, suave, boca, dos, ok, eso, cuatro, movimiento, ahora, como avanza, remaki, jikudi, orgumaki, todo, defensa, mira, ve, camina pie, mira pie, hoy, apudi, adelante, hay mucha gente llevando hombros, mira pie, apudi, arena, aquí, ejemplo, posición, siempre debe ser, junto pie, como está pie, hay uno, sube arriba, como bola, o mano fuera, aquí mano, brazo, no, caminando, como está mi posición, otro, 30 grados, 30 grados, 30 grados, abandamos, cruza, cruza, igual, uno, como está pie, hoy día, como caminando, uno, uno, pero ahora, ve aquí, caminando, entende, está abierto, no se ve bien, uno, trece, dos, ok, otra vez, uno, trece, dos, uno, dos, ahora, posición, estás jugando, ojo, ojo, ve, uno, dos, matulada, que está, 30 grados, vamos, siga, uno, dos, qué dice, las cuerpo harían y no puede yeuxprimar, porque las posiciones, es muy importante, ¿ok?, entonces, esto, tiene que hacerlo, average, otra vez, recibo uno ejemplo recibo uno, otra vez uno, quise, treinta grados uno quise otra vez quise, uno treinta grados hombro, dos tres quise, pum cuando gira de pie primero uno, probado haciendo esta forma quivo uno, tegu uno, tegu dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho todo la misma técnica por eso debe ser quivo uno más importante que todo descansen despacio dos, caminamos lo viste, como camino dos si se movía junto, pie junto tres ¿ok? eso es un poquito importante ¿sale? repite otra vez bueno que su vez tiene muchas experiencias pero yo este trabajo de esto la verdad aprende muy rápido aprende aparte que recibe muy rápido hay muchas maneras hay muchas maneras para quien hay muchas maneras de técnico de forma sigo pero yo le dije a ustedes esa es mi manera funcionaba muy bien ¿ok? entonces eso es yo explicando a ustedes que a algunos les gusta utilizarlo ¿ok? bueno ahora movimiento de batangón tengo siete te voy a decir tengo siete uno uno atangón uno igual que montón más igual que montón más y suave al final grado estómago ¿cuántos centímetros? unos 15 centímetros no grandes no chiquitos ¿ok? la mano mucha gente así levanta dedo al palma atangón atangón más aquí uno uno no directo aquí lado uno como como estira pie brazo perdón uno como nadar uno 둘 uno dos es igual para la boca al frente ahí no abajo no arriba no directo al lado no al lado igual lo es mucho machi ahí hacia arriba al medio ok atangón machi ¿eh? dice vamos entonces que eso va a tener machi yo veo desde siete salen mucha gente que abajo por ahí va como hola tapado abajo hacia arriba no 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 cam chong cam chong dedo pegado así estira palma el centro al medio treinta grados todo hombro posición treinta grados no no huebla hoy tenemos hoy hombros siempre técnica treinta no demasiado no menos eso mejor ser bien bonito ok ahora flip todo todo depende de pan como lo hace eso sale maestro eso de movimiento uno dos tres cuatro cinco hay mucho antes demasiado menos ¿cuánto es? un puño de distancia dos puños de distancia dos puños dos puños dos puños medio exactamente dos puños dos puños medio depende del puño grande chico otra vez uno dos uno dos tres cuatro cinco es lado no abajo es uno dos dos tres pan se gira igual puño un puño a distancia ok otra vez uno dos tres cuatro ok eso movimiento de ahora voy a hacer más tengo ocho dos a por uno no, gente, antes, ¿cómo manejaba? ¿como duele? ¿como duele? ¿como duele? ¿como duele? eso ya moda anterior, ahora uno, brazo abajo, ahí, directo, no haga prueba ustedes, uno vuelta el hombro, mete ahí si entre la fuerza o no entre la fuerza, prueba y aquí te voy otra vez uno antes, antes, le tienes directo ahí el aire, el línea, aquí llegamos directo a ver, ¿qué dices? hola ok esos dos diferentes entonces, yo prefiero segundo, octavo dos dos antes de uno mete cualquier hombro se duela se duela entre el mar te dije, directo ahí, directo es más fuerza más o menos el amarillo no mete hombro no mete al lado cuando se duela entre la fuerza los dos lados juntos suelta además aquí aquí son dos el mismo tiempo aquí no nueve directo ok 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 la fuerza la fuerza la fuerza siempre aquí y que hay muy bien que haga una actitud directo igual que la actitud 2, bien, como esta pie ok, esto lo vamos a ver y terminación, tiro como hiciste calón ok, repite 1 2 1 ok, así debe ser la actitud de la actitud entonces la actitud de la actitud 1 2 3 ok, vamos eso es la actitud de la actitud es la actitud la actitud de la actitud 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 15 12 12 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20 20 20 20 25 20 20 22 21 22 22 23 23 23 24 24 1 suave, 1 suave, seguida, antes de la mano, 1, un poquito, para no problemas, pero ahora seguimos, 1, 2, no se pare, aparto, 2 suave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, 1, 1, 1, seguimos, seguida, 1, luego paro 2, 3, 4, 1 seguimos 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 ok eso es importante 3 ahora seguimos pasadas Apsagi, Yoksagi Apsagi, Yoksagi como es mejor como lo hacen 1, ahorita quito tantito hola hola como están todos hola bueno importante es hoy que básico repite otra vez normalmente hay mucha gente que sabe básico pero no sabe exactamente como preparación entonces yo quiero decir a ustedes a ver prueba mi maneja como lo hacen que esto ustedes avanzando o que siente su cuerpo eso es importante hola, hola como estas hola 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 hola, hola como estas hola hola profesor Cristian como esta usted Cristian como esta profes Antonio bueno ahora patada ok preparamos Apsagi como es mejor entrenamiento 1 que al usar el entrenamiento su rotidad no sirve hay que prepararnos hay que prepararnos que músculo adelante atrás todo la cadera hay que ir a fuerza como entrenamiento básico 1 algunos ya saben tiene protección 90 grados prueba ustedes así mano así no no vale no es asubir 90 grados 90 grados luego estirar pie como aquí pega entonces entre la fuerza al escondir lanzamos atrás parte de atrás fíjate prueba hacia aquí donde entra fuerza adelante no entra fuerza tanto atrás adelante como 80% 20% atrás de músculo eso es lo que no podemos hacer más con esto el entrenamiento a la vez 1 1 90 grados toca casi piso quíjate bien arriba no vale 1 2 estira entonces prueba 10 15 veces me duele acá todo atrás levantando de mis músculos así empieza cuánto cuántas veces tengo que hacer el mínimo al día como 50 por 10 50 por 10 50 por 10 derecha y 500 izquierda con eso prueba a ver como te sientes de oscuro muy diferente velo si la verdad mucha gente que no 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 sale bien para atrás de los que no no sale bien por eso esta preparación como preparar otra vez si 1 moverse 2 3 4 5 6 7 8 El caldo mucho no toca manos No toca pantas, no toca pies Así es la escuadra de pantas Uno, dos, tres Cuatro, cinco Prueba, ocho Nueve, diez Ok, cambia el pie Te digo ahorita cincuenta Pero ahora tú dame el pie Queda la posición Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez, ok ¿Cómo te sientes? A ver, pruébate Ok, excelente Ahora, ya hizo adelante Ya hizo atrás Ahora adentro de ti Aquí dentro de tu rodilla Es el lado ¿Cómo preparamos? Prueba Esto como Cuatro, seis, cinco Pero no tan chiquito Grande Abre Al centro Como bailarina Arriba Abajo Arriba A ver Ahí un pante arriba Abajo Estira Que su Tonto levanta arriba No, no Estira Abajo Estira Entonces Te duele este lado Y más adentro de la izquierda Es preparación A ver Preparado Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Es importante En entrenadores Maestros Por favor Que su Que no está preparando De músculo Que muchas veces Patada Hay que operar O lástima Pero primero Tiene que hacer Su músculo Para preparación Ya está listo A tirar patada Practica muchas patadas Es mejor Nunca no lástima Y mucha gente De patada Y operación De novia Porque No estoy preparando Músculo Entonces Que por mí Está importante Es 80 70% Es básico Y Condición física La verdad 30% Necesito Nada más De técnico Con eso Preparación Siempre Podría Ganar O mejor Ok 12 Aptagi Movimiento Ya Con eso Diario Eso igual 50 por 5 Primero Empezar 50 por 3 Luego De este 50 por 5 Si ustedes Ya estuvieron Muchacho Ya no duele Está muy duro Mi músculo Yo de 50 por 10 veces O 100 por 10 veces Es lo común Ustedes Diga Pero al principio Poco a poco ¿Sale? Ahora Aptagi Preparado Lo hago para No hago al principio Pasada con tubo Agarra Pasada con tubo Con eso El músculo Preparación Son dos Se grita Uno de esto Uno de esto Y hasta diario De este Entramento Aquí No Un importante La novia Toca Esto No tiene flexibilidad No No sale No se De hoy Así Toca Aquí Mano Como esta mano Atrás No aportado No Uno Directo Toca Uno Es simplemente Uno Hasta aquí Viste Te llega A tocar Cuando Pasada Mucha gente ¿Sobrá? Pasada Uno Te abriste Aquí Viste No Ahí mismo No Dos Tres Y Prudan Te abriste Aquí Mujsa Hente Aap Chagil Loco Chua Hete No Aap Chagil Aap Chagil 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 Uno Uno Dos Chagil 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 Suave Uno Dos Uno Dos Dos Chagil 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 La patada importante za Es la más importante 진 Chagil Ape Prueba a ustedes cuando patada y jala más rápido entonces se nota más rápido de lucha y doble más candado o triple 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahí punta, aguanta 10 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10 segundos de media, 10 a ver prueba imagínate el diario 50 por 3, 100 por 3, 50 por 10 lo que sea, pero en principios de 30 por 10 ok, ahora con eso hace técnica 1, ahora otro 2 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 la mano siempre para levantamiento así te paga, fíjate bien espalda, cadera, mano, pie, directo a línea 1, 3, no sale cadera no sale conmigo, tira, así directo a la punta, 90 de doble vamos, ya puse, ya puse yo veía como están, así línea directa o cualquier más arriba 1, dobló la en, estira eso es tema básico a ver ustedes lo haciendo en el diario hay uno sí pero casi no, hay uno ya no el básico igual si con uno junto a uno número uno más uno hace antes de ir de esta forma así es, diario tenéis que practicar esto 1 2 el doyo está aquí 3 circula este 3, así la hay 4 ahora otro lado 3 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 2 3 4 5 1 2 2 3 3 3 4 4 5 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 10 9 10 10 11 11 12 11 12 12 13 12 13 13 14 14 de todo, pero en una posición como es, así es 1, 2, 3 1, 2, 3 línea, line 2, 3 2, 2, 3 línea hay mucha gente pateando así fue, ahora volviendo el chile line, línea, 30 y 90 grados 1, 2, 3 4, 5 6, 7 ok, otro lado eso también 30 por 3 50 por 3 o 100 por 3, así es 1 así de 90 grados, así no 90 grados o más 2, 3 otro 5 6 7 8 9 10 1 2 ahora con esto diario, ahora utiliza de pared 1 1 1 2 2 3 la toca, espalda todo dice espalda, toca todo line 1 1 1 directo espalda, bombas así, todo toca ahí espalda 2 3 pum 4 pum 1 2 2 4 4 1 1 1 1 2 ok, otro lado son 2 son 2 lados entrenamiento eso también 30 por 3 30 por 3 3 diario con espalda ok muy bien un latito pausa para tomar agua ahora voy a muestra una forma vasco si vos no ven lo que tal ritmo ok voy a dar un minuto hola hola ok muy bien bueno es que una hora hace muy poco tiempo pero es la verdad que ahorita es todo maestro que es difícil por coronavirus hola 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 como estas bueno que espero nosotros seguimos entrenamiento de la Federación Mexicana que ahorita haciendo muy bueno para un proyecto para mejor para maestros y tenemos torneo también de internet para forma la verdad esto estoy muy muy orgulloso porque cuando que nuestras familias de texcondo tienen que avanzar sin parar la verdad este muy contento por torneo muchas gracias por toda la Federación y la verdad profesor Raimundo González excelente por todo maestro es muy contento este bueno hoy importante cuatro cosas más importante depende de baja depende de alta depende del interior Hanson Dalmaki si aparte de Apshagi y Opshagi Dolio Apshagi son tres son esas siete cosas más altas hay muchas salidas youtube poniendo no 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 es importante reglamento dentro del reglamento y experiencia como lo hace es importante muchas veces mil veces de Aremaquio pero no no sabe exactamente no abandran muchachos ya abandran pero no llegas ahí libre te enseña otra vez todo la verdad entonces por favor esto yo mi experiencia voy a echar todo de cosas sucede para ustedes cualquier cosa aproximadamente que a miércoles que voy el lunes a miércoles lo empezamos de la churis que hace parte forma entonces por favor cualquiera cosa con la churis con la federación y conmigo también no hay ningún problema de la ciudad la ciudad Gracias.